Estamos en la sección la tesis de la semana. En esta oportunidad vamos a ver un trabajo que es bastante interesante y es bastante curioso. El trabajo tiene por título hábitos de lectura especializada en cirujano dentistas que cursan diplomados en la escuela de perfeccionamiento profesional del Colegio Ontológico del Perú. Esta tesis fue realizada por la autora María Carmela Guevara Vilches, egresada de la Universidad Norbert Wiener. Vamos a ver en los minutos a continuación en qué consiste este trabajo tan interesante. Como todos sabemos, la lectura es un medio para nosotros informarnos, recrearnos y también actualizarnos. En nuestra carrera profesional nosotros vamos a estar siempre al margen y actualizados de los últimos avances de la tecnología en nuestra carrera gracias a la lectura. Y es por eso que la lectura se puede hacer en los diversos medios digitales, en las bibliotecas, también tenemos los diversos textos de consulta, también tenemos los artículos de las revistas. Pero la pregunta es, ¿qué tanto leemos los odontólogos? Si analizamos los resultados a nivel de la lectura, a nivel de nuestro país, podemos ver el informe PISA. El informe PISA es un ranking que hace una institución internacional para poder dar la categorización de comprensión lectora. Tenemos que han participado en este último año 64 países, en donde se hizo el ranking de comprensión de lectura. Vemos que el primer puesto lo ocupó Japón, el segundo puesto lo ocupó Finlandia. Y a nivel de nuestro país, lamentablemente, hemos ocupado el último puesto, que es el puesto número 64. Cabe resaltar también que en este informe PISA, realizado hace tres años, nosotros estábamos en el puesto número 62, pero ahora lamentablemente hemos bajado hasta el último puesto. Son cifras alarmantes que hacen que pongamos la mano en el pecho y veamos qué tanto nivel de lectura tenemos los peruanos, y aún así llevándolo al nivel odontológico. Es por eso que el objetivo de esta investigación fue determinar los hábitos de lectura especializada, llámese lectura especializada, la lectura que se hace en odontología, en textos de odontología, determinar los hábitos de lectura especializada en los cirujanos dentistas que están cursando diplomados en la Escuela Nacional de Perfeccionamiento del Colegio Odontológico del Perú. Es decir, queremos saber que los dentistas que están llevando cursos de posgrado, ¿tienen hábitos de lectura? Para esto se evaluó la muestra de los 131 cirujanos dentistas que cursan los diplomados en las diversas asignaturas de la Escuela de Perfeccionamiento del Colegio. Aquí podemos apreciar la foto en donde se evaluó a cada uno de los cirujanos dentistas que están llevando los diversos diplomados en nuestro colegio odontológico. De esta manera, desde el colegio también estamos incentivando la investigación. Este estudio fue prospectivo, fue descriptivo y fue transversal. Aquí podemos apreciar que a cada uno de los cirujanos dentistas se les dio un instrumento de hábitos de lectura previamente validado por juicio de expertos y también utilizado en otro estudio en Chile. Vamos a ver los resultados de este trabajo tan interesante. Podemos darnos cuenta que los hábitos de lectura especializada en los cirujanos dentistas es en su mayor parte regular. De hábitos buenos solamente tenemos a seis cirujanos dentistas. Quiere decir que un estudiante de posgrado debería tener un hábito muy bueno, pero nos damos cuenta con la realidad que los hábitos en esta población son regulares, no son buenos. Si hablamos por género nos damos cuenta que, bueno, no hay una diferencia estadísticamente significativa entre género, ¿no? De todas maneras hay que tomar en cuenta que la mayor cantidad de población estudiada ha sido del género femenino y esto también trae consigo, de acuerdo a nuestra realidad, que en nuestra profesión odontológica más del 60% de la población son del sexo femenino. En cuanto a, según años de colegiado, tampoco se pudo apreciar una estadística significativa, ¿no? Los hábitos son regulares, pero no es que a mayor años de colegiado disminuya los hábitos de lectura. No hay una diferencia estadísticamente significativa. Donde sí podemos apreciar una estadística significativa es la universidad de procedencia. Según este estudio podemos darnos cuenta que los alumnos de universidades particulares tienen menos hábitos de lectura que los de las universidades nacionales o públicas. Es decir, según el estudio, los de las universidades nacionales leen un poquito más. Podemos ver como conclusión que la mayoría de los cirujanos dentistas de la escuela de perfeccionamiento tienen hábitos regulares de lectura. Y solo un porcentaje muy bajo, 4.1%, tienen buenos hábitos de lectura. No existe diferencia estadísticamente significativa al género, aunque yo creo que el sexo masculino ha leído un poquito más, pero bueno, no es una diferencia significativa. Respecto a los años de colegiado no hay estadísticas significativas tampoco y como habíamos comentado, sí hay diferencias estadísticamente significativas de acuerdo a la universidad de procedencia. Los de las universidades nacionales leen un poco más. Cabe resaltar que estos resultados son un poco preocupantes porque si estamos analizando una población de cirujanos dentistas que están estudiando un posgrado, siempre están ellos obligados a leer por las actividades académicas, pero sin embargo los hábitos son regulares, no son hábitos buenos. El resultado que uno esperaba encontrar es tal vez que los doctores que están estudiando sus diplomados tengan buenos hábitos de lectura en odontología, pero lamentablemente no tenemos estos resultados y también habría que ver una futura investigación para evaluar los odontólogos generales que no se dedican a ninguna actividad académica, es decir, los que se dedican a su consultorio. ¿Tendrán los hábitos de lectura en odontología mejores que los que están llevando los cursos? Sería un trabajo de investigación bastante interesante para continuar este trabajo que se hubo realizando aquí en el Colegio Odontológico del Perú. Bueno, esta tesis puede ser visualizada con mayor detenimiento y mayor detalle en nuestra Biblioteca Nacional del Colegio Odontológico del Perú. Nuestra dirección es www.cop.org.p. Los invitamos a leer este trabajo y más trabajos de investigación. Vamos a pasar ya a estudios donde tenemos la presencia de la autora de la tesis de esta semana, la autora María Carmela Guevara Vilches, quien nos va a compartir su experiencia en cuanto a la confección de este trabajo de investigación y nos va a decir cuáles son sus impresiones sobre este trabajo y los resultados que un poco preocupantes son que no tenemos muy buenos hábitos de lectura. Vamos a pasar ya a estudios y esta fue la tesis de la semana.